Bueno, los invito a que nos acompañen, nos hemos preparado, tenemos el conocimiento, hemos recorrido el departamento y también tenemos la preparación para representar de la mejor manera a Boyacá. De verdad que los invito, han escuchado nuestras propuestas, queremos ser voceros de los boyacenses y exigir al gobierno nacional de turno que respete al departamento y que devuelva esa importancia que la historia nos ha dado en términos de proyectos e inversión. Yo los invito a que nos acompañen, es una propuesta joven, una propuesta preparada y una propuesta seria que quiere hacer el mejor trabajo posible desde el Congreso de la República para los intereses de los boyacenses. Los invito a que nos acompañen con el Partido Liberal y el 106. Allá no va a aparecer la cara del chino ni el Rodrigo Rojas, va a aparecer solo el Partido Liberal y el número 106. Los invito a que nos acompañen.